Muy buenos días Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. La política monetaria de la FED presenta muchas grietas. Hay instrumentos con tasas de interés secundaria esenciales para conducir una buena política monetaria que en septiembre del 2019 se dispararon hasta el 10% y que en el 2020 no había podido controlar. Su más reciente intento contra esta distorsión de mercados el miércoles pasado. Además de atender estos instrumentos derivados, Powell logró calmar los mercados que hicieron apreciar al dólar estadounidense después del comunicado de la FED positivo respecto a la recuperación económica, pero que Powell mismo en frío de que no había todavía mucho que desear al dólar. Esperado como el PIB continuaron de presión. Un bajo crecimiento económico, incluso recesión, parece ser el escenario más difundido. La eurozona salió de recesión apenas. Las posibilidades agotadas de mayores estímulos monetarios y fiscales por la enorme deuda mundial. Donde, por ejemplo, el Banco Central de Australia, que toma decisión este martes 3, puede recular con el tapering y la subida planeada de tasas contra el riesgo inflacionario, porque su PIB puede caer por recientes cierres a su economía. Por otro lado, choques de oferta, burbujas de activos financieros, etcétera, nos permiten entrever los gravísimos desafíos que los responsables de políticas públicas confrontan día a día. Para añadir aún más a la confusión, el viernes pasado James Bollard, muy respetado presidente de la FEDE, St. Louis, declaraba contra la postura de Powell que en realidad se tenía ya que comenzar con el tapering a partir de este otoño para concluir con las compras de bonos por 120 mil millones de dólares mensuales en los primeros meses del 2022 y además comenzar a elevar la tasa de referencia a partir del segundo semestre del 2022 para evitar un disparo inflacionario. Al igual que la FEDE, el Banco de China, con sus medidas restrictivas en varios mercados internos, hicieron caer a los mercados internacionales, asiáticos principalmente. La narrativa de Powell contra su vida pronta de tasas podría cambiar de manera dramática si el dato de la creación de empleos no agrícolas de julio, que se dará a conocer este próximo viernes 6, resulta mayor a un millón. Demasiadas grietas por doquier ponen al dique monetario de los bancos centrales en riesgo extremo. El dólar spot estaba en 18.83 pesos a las 5 am de hoy lunes 2 de agosto del 2021 contra las 20.05 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se apreció durante este periodo un peso y 22 centavos debido a la depreciación del dólar índex estadounidense por mayor confianza con la postura confirmada por Powell de inexistencia de riesgo inflacionario permanente. El valor máximo del peso fue de 19.81 el viernes 30 pasado y el mínimo de 20.23 el lunes 26, moviéndose de forma inversa al compás del dólar índex. A observar en próximos días, nerviosismo por variante delta. Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra el jueves 5. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias.